...el gobierno uruguayo por acciones que entiende como antisindicales. Por un lado, por los cambios en el régimen de licencias médicas de los funcionarios públicos. Y por otro, por lo que consideran fue un espionaje contra Marcelo Abdala promovido por el ex custodio presidencial Alejandro Astesiano. Vamos a estar profundizando en estos y otros asuntos con Martín Pereira, presidente de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado e integrante de la delegación del PIT-CNT que viajó a Suiza. Martín, bienvenido. ¿Cómo te va? Bienvenido, bienvenido. Gracias por estar acá. Primero expliquemos bien qué fue esta representación que tuvo el PIT-CNT ante la OIT. ¿Qué era la instancia? Bueno, la instancia era la conferencia anual de la OIT en la cual empresarios, trabajadores y gobiernos brindan informes a la plenaria y se dan distintas reuniones de los bloques, tanto de los empresarios, de los trabajadores, de los gobiernos, en coordinación, los trabajadores primero en las Américas, después en conversación con los trabajadores del resto del mundo que se van dando las situaciones y después está la plenaria que fue donde la compañera Elvia Pereira hizo uso de la palabra en representación del PIT-CNT. O sea, más allá del uso de la palabra de Elvia Pereira, creo que en ese espacio que se le asignó había reuniones previas que venían llevando de manera tripartita. Sí, se mantuvieron reuniones con una delegación de autoridades de OIT en la cual el PIT-CNT expuso por qué la presentación de la reclamación en lo que tiene que ver licencias médicas, se le explicó a las autoridades de OIT. OIT tenía particular interés en saber cuál era la posición del movimiento sindical uruguayo porque, dada las conquistas que ha tenido el movimiento sindical uruguayo a lo largo de estos años, la legislación laboral uruguaya es puesta como ejemplo en OIT en lo que tiene que ver materia de negociación colectiva, tanto en el sector privado como en el sector público. Y las autoridades querían saber por qué una delegación del PIT-CNT planteando la violación de distintos convenios de OIT en lo que tiene que ver negociación colectiva, en lo que tiene que ver la seguridad laboral en el trabajo, que muchos de los organismos del Estado hoy no cuentan con las oficinas de salud laboral que deberían tener y cumplir para trabajar en la prevención y de lo que tiene que ver la materia laboral. Y bueno, por eso fue una reunión para nosotros muy buena, duró casi dos horas en lo cual estuvimos exponiendo toda la situación de que estábamos viviendo y por qué la reclamación del movimiento sindical uruguayo en la conferencia de la OIT. Ustedes estaban allá, ya en Ginebra, cuando el Semanario Búsqueda y La Diaria publican el anticipo del libro de Lucas Silva en el cual se da cuenta de cómo habían sido los movimientos de Aztesiano posterior a la accidente que había tenido Marcelo Abdala, la comunicación con el presidente de la República y es ahí en ese contexto que deciden que él y a Pereira cuando estaba haciendo uso de la palabra hicieran mención al tema. Sí, en coordinación con los miembros del secretariado que estaban aquí en Montevideo y los miembros que estábamos en OIT, se incluye en el discurso que estábamos trabajando la delegación que estaba instalada en OIT. ¿Y ahí tuvieron alguna respuesta o qué podría ser la OIT en este caso puntual? No, aclara que no se entró una reclamación formal como si se entró con las licencias médicas. No, pero sí, pero se puso sobre la mesa. Se puso sobre la mesa en la denuncia en la oratoria del PCNT ante el pleno de la conferencia de la OIT. Es denunciar lo que estaba pasando en nuestro país. Entonces, cada representación de los tres bloques denuncia o anuncia que está haciendo en el caso de los gobiernos. Entonces, nosotros entendíamos que algo de tal magnitud que estaba viviendo el país, teníamos que denunciarlo porque era, más allá de los nombres de quien sea, es el presidente de la central sindical del país que quedó comprobado con los mensajes de que hubo espionaje, seguimiento, el nombre puede ser discutible, pero que hubo un seguimiento a Marcelo después de lo sucedido, queda claro en los chats que salieron y que nadie ha desmentido que eso haya sido así. Sí, se le ha quitado trascendencia, pero nadie salió a desmentir que eso fue real. Por eso te pregunto, ¿qué efecto de esta declaración que ustedes hacen en la OIT puede tener por parte de la OIT? No, no, por parte de la OIT no, no tiene efecto. Era parte de la denuncia de la situación que vivía el país. Hasta que no sucedió eso, se iba a hablar de lo que había sido que se había dado la represión a los compañeros del puerto, la falta de negociación colectiva con el tema de las licencias médicas, el tema de cuidados y la justicia social, que era lo que se estaba discutiendo en OIT y a último momento agregamos en la oratoria de la compañera Elvia la situación que se estaba dando con el presidente del PIS. O sea, la OIT como institución, más allá de escuchar el tema, el capítulo de Abdala, no iba a poder hacer nada. No, en eso no. Es la denuncia que hacemos en la parte oratoria que le toca a los trabajadores de Uruguay en este caso, ante el pleno de la conferencia, trabajadores, empresarios y gobiernos de distintos países. Una denuncia pública, lo hicimos, no con efecto de que intercidiera en el país. ¿Y los pasos formales que piensan seguir en relación a esto? Bueno, eso se está discutiendo. Ahora, más tarde hay secretariado del PIS-MT y vamos a seguir con la discusión. Los compañeros y compañeras que estuvimos en la delegación de OIT, vamos a darle el informe a los compañeros que no participaron y ahí seguiremos en la discusión y en la preparación del paro del día 27. Pero sí pidieron una reunión en la Fiscalía para hablar de este tema. Sí, se pidió una reunión en Fiscalía a los compañeros que estaban acá y una reunión en Fiscalía para saber cómo sigue este tema. ¿Cuándo hay fecha? ¿Ya está previsto cuándo va a ser? Que yo conozca, por ahora no tenemos fecha. Como te decía, ahora en un rato tenemos secretariado. Ahí tendremos más detalles. El paro del 27 es en defensa de la democracia y el respeto de los hechos individuales. ¿El disparador, digamos, ya venía, tuvo que ver directamente con esto o ya se venía manejando en relación a que, bueno, el 27 de junio es una fecha a... No, ya se venía manejando. Hay varios sindicatos en conflicto con situaciones complicadas. Eso es el puerto que están sin trabajar ya hace seis meses. Tenemos la situación de la debida, que están en plena negociación y encima más conflictos más puntuales que se están dando en distintos sindicatos. Y era algo que se venía conversando. Y esto es lo que sucedió con el presidente. También es parte de la situación que se vive en el país. ¿En qué sentido? No, porque... Porque en defensa de la democracia suena a decir, bueno, acá está en juego la democracia. No, bueno, pero eso está... A ver, yo creo que no está en juego la democracia. Uruguay tiene una democracia muy fuerte, pero la tenemos que cuidar día a día. No se puede normalizar que se utilizó el aparato del Estado para seguir a un dirigente sindical. Usted cometió un error y que lo pagó con sus tareas comunitarias, lo que la justicia planteó. Pero ahora, utilizar el aparato del Estado para dar seguimiento a un dirigente sindical y ya había pasado con legisladores de la oposición, creo que no lo podemos normalizar. Todos estamos, creo que si le preguntamos si hace una encuesta, Uruguay tiene una democracia muy fuerte y eso es lo que perciben todos los uruguayos. Pero estas cosas no pueden pasar. Bueno, pasó, era astesiano, como algo normal y que no se discuta. Y también es por la fecha el planteo de la democracia y en seguir cuidándola. Porque vemos situaciones que pasan no muy lejos de Uruguay, que la democracia no se vive como la vivimos nosotros y como la viven todos los uruguayos post dictadura. Entonces creo que es algo que hay que cuidarlo. Y estas cosas no se pueden normalizar. La justicia dirá o no si hubo un incumplimiento de la ley. Sí, eso lo diría la justicia, pero acá tenemos que tener claro que no podemos normalizar de ninguna de las partes la situación que se dio con el presidente del PCNT. ¿Qué es lo que están viendo en la región que les hace... No, situaciones que se han dado, como el caso de Dilma en Brasil, cuando se la sacó. Situaciones como El Salvador que se ponen de ejemplo, pero son situaciones complejas, elecciones que no son del todo con todas las normas claras como deben darse. ¿En qué país se ven que esas elecciones no se dan con normas claras? Bueno, lo de Venezuela se ha planteado claramente que hay candidatos de la oposición, pero la principal candidata no puede participar. Entonces esas situaciones hay que tenerlas claras y acá en Uruguay no pasa, acá cada uno es libre. Los dirigentes sindicales andamos en la calle, los políticos andan en la calle normalmente sin custodia, ninguno ni nada. Hay países que eso no se puede dar. Miremos lo que pasó en el Congreso en Argentina. Hay detenidos que nadie sabe cuál es lo que se les imputa. Hay un trabajador que estaba vendiendo chorizo aprovechando la movilización, se ve claramente el video que lo agarran cuando está guardando en su camioneta los implementos de trabajo. Y estamos hablando de Argentina que está carlada. Entonces tenemos que cuidar lo que tenemos en Uruguay y entendemos que el PIT-CNT va a ir hacia ese lado y en esa defensa. ¿Hay consenso en el PIT-CNT con lo que estás planteando sobre Venezuela? No, eso es una postura mía. Ah, ahí está. Porque ha habido otros dirigentes que se han manifestado en otros momentos de manera distinta, no defendiendo. Claro, pero la postura de la premisa, por lo menos, de defensa de la democracia es a nivel orgánico del PIT-CNT. Sí, sí, en Venezuela. Entonces es inevitable no trasladarlo a cuál es la postura del PIT-CNT en la defensa de la democracia en la región, con países que tuvieron, por ejemplo, como tú mencionabas, elecciones muy polémicas por censuras que hubo. No, por eso, esa es una opinión particular mía, pero es en el marco de lo que no pasa en Uruguay y de lo que tenemos que cuidar que no pase en Uruguay. Acá situaciones, como te decía, periodistas pueden andar por la calle tranquilamente, políticos, sindicalistas, todos podemos andar en Uruguay y convivir y pasar el espacio. Más allá de disputas, de posiciones y ideas, cada uno después se saluda. Hay un relacionamiento entre el movimiento sindical, los parlamentarios, con el poder ejecutivo. Entonces, creo que esas cosas son las que tiene que cuidar Uruguay y no podemos normalizar que se use el aparato del Estado para seguir a un dirigente sindical. ¿Han procurado tener algún encuentro con el presidente de la República por parte del PINCHNT para aclarar un poco la situación que se dio en torno a Marcelo Abedala? No, por esta situación no. Tuvimos contacto con el presidente antes de la IT, con COFE, por el tema de las licencias médicas. ¿Pero lo descartan? O sea, ¿es una decisión no pedir esa reunión? No, como te digo, vamos a analizarlo hoy. Yo estaba en la aleación de la IT, que llegamos el fin de semana, por eso algún detalle más capaz que alguna acción más se hizo, pero hoy, al mediodía, tendremos algún detalle más. Bueno, vinculado al tema de las licencias médicas, ¿qué es lo que cabe esperar que ocurra a partir del mecanismo que dispararon en la IT? Bueno, la IT va a analizar el caso. Nos planteó un mecanismo nuevo que está utilizando la IT, que es la conciliación. Desde el movimiento sindical se le planteó que estábamos abiertos a esa situación. Se iban a hacer las consultas con el gobierno y, bueno, estamos a la espera de esas respuestas y seguir trabajando en que sea algo que realmente pase por la negociación colectiva y no una imposición, como hubo por parte del gobierno, con el tema de las licencias médicas. Pero ahí ustedes plantean varias cosas, ¿no? Pero plantean, por ejemplo, que se está violando la Constitución con esta nueva reglamentación. En ese sentido, más allá de lo que pase en la OIT, ¿tienen pensado tomar alguna medida concreta? Bueno, nosotros estamos preparando con nuestro equipo jurídico la denuncia de constitucionalidad. En eso estamos esperando el avance o no de las tareas que hicimos en OIT. Y, bueno, en caso de que el gobierno no acepte la conciliación, no acepte sentarse a negociar esos mecanismos y el plan de acción que tenía COFE ya planteado, va a seguir adelante, que es la denuncia por constitucionalidad y acciones sindicales que ya están definidas, que por el momento están en stand-by a la espera de la respuesta del gobierno. Recordemos, ya lo hemos hablado muchas veces, pero cómo fue la modificación. El Poder Ejecutivo modificó el régimen estableciendo un tope de nueve días de licencia al año no acumulables para cubrir las inasistencias justificadas por enfermedad o accidente. Y, más allá de esos nueve días, o sea, superado dicho tope, el funcionario que no pueda desempeñar su labor por razones de enfermedad o accidente debidamente justificadas, percibirá el 75% de su salario por todo concepto, excluido de los beneficios sociales, la antigüedad, las partidas por locomoción, etc. Es decir, tenés nueve días para faltar por licencia, ahí cobrarías el salario. Y, pasados esos nueve días, más allá de la licencia, ya estamos hablando de licencias médicas, se cobra el 75% del salario, si están debidamente justificadas. ¿Los principales problemas que ustedes ven a eso y los márgenes de conciliación que entienden que pueda haber si se dispara este mecanismo por parte de la OIT? Sí, nosotros entendemos que hay margen para sentarse a negociar, así se lo planteamos a la delegación del gobierno que estaba en la OIT. También no es solo que perdemos el 25% después del noveno día, ya teníamos descuentos cuando estabas con licencia por enfermedad, por presentismo, cumplimiento de metas, distintos complementos que hay a lo largo y ancho del Estado, que si se le suma esto, quien se enferme después del noveno día va a estar perdiendo no solo el 25% del salario, sino que puede llegar hasta un 40 o 45% del salario. ¿Y ahí cómo funciona en el régimen privado? En el régimen privado tienen en algunos casos descuentos y en otros no. Por eso cuando se habla de empatar con el régimen privado, nosotros decimos que si vamos a empatar, empatemos la mejor legislación de ambas partes, que los privados tienen alguna legislación mejor que los públicos y tengamos una norma laboral única. Eso no va a suceder, es muy difícil, estamos hablando de una utopía. Cuando se plantea, hay muchos convenios colectivos que los tres primeros días en el sector privado los absorbe la empresa y en algunos casos le paga hasta la diferencia del 25%. Entonces, no es que se está buscando empatar que eso era el discurso que ha mantenido el gobierno, hasta que el propio Ministerio de Economía planteó, bueno, esto lo estamos haciendo para hacer caja, bajar el déficit y tener fondos dentro del gobierno. COFE lo dijo desde un principio eso, se nos decía que no era así, que se buscaba igualar, pero declaraciones del propio Ministerio de Economía planteando que iban a hacer caja con esta situación. Pero cuando vos decís en algunos sectores privados, los tres primeros días los asume la empresa, acá en este caso sería los nueve primeros días los asumiría la empresa, que en este caso es el Estado, ¿no? Sí, acá lo que hay es una pérdida de derechos. Nosotros no entramos en esa discusión, porque habría que entrar en todo el abanico laboral y ver cuáles son las mejores cuestiones que hay de un lado y del otro. El gobierno busca empatía en los trabajadores privados diciendo estamos igualando a los públicos, que en realidad no se termina igualando de la comunidad que plantean. No se termina igualando porque de arranque, como tú decías, en el sector privado habitualmente son tres los días que cubre la empresa y acá los días que va a cubrir el Estado son nueve. O sea, se multiplica por tres. Sí, eso, pero por eso yo no entro a discutir lo que tiene, porque también podría plantear los empleados públicos no cobramos salario vacacional. Si vamos a igualar, igualemos. Cobremos también el salario vacacional. O otras ventajas que hay muchas veces en el sector privado que no tiene el público. Claro, pero en realidad la comparación se vuelve más entendible cuando se compara lo mismo con lo mismo. Si estamos hablando de licencias médicas, nos situamos solo con las licencias médicas, porque tampoco vamos a hablar de que el trabajador público tiene una vida dentro, una garantía de tener trabajo de por vida. Tiene más mecanismos de defensa que en un empleado privado. Por eso, para no comparar todo con todo, para no comparar todo con todo el cruzado. Y los que son inamovibles, que está planteado, es administración central, son 18.000 funcionarios de los 300.000 funcionarios que hay en el Estado. La certidumbre de tener trabajo es mayor. Hay muchos trabajadores por año del Estado. Entonces, hay mucho más mecanismo de defensa. Exacto, la certidumbre de continuar con empleo es mucho más sorda en el sector público que en el privado. Yo digo, para no entreverar todo con todo, si solo vamos a hablar de las licencias médicas, ahí sí es válido comparar licencias médicas con licencias médicas. Claro, si querían igualar que no tomaron la legislación del público para el sector privado. Y porque, evidentemente, hay problemas con esto. No. Si analizás los números de certificaciones médicas y sacás al Ministerio del Interior, son los mismos números que hay en el sector privado que hay en el sector público. El Ministerio del Interior sí tiene un gran problema. Son 5.000 casi los certificados, 4.800 y pico. Situaciones que hay que mirar porque dentro del Ministerio del Interior la tasa de subsidio triplica lo que es la media de Uruguay, que ya es muy alta para la región y el mundo. Entonces, tendrías que tener una atención ahí, ver, y no descontarles salario. En esa solución no vas a solucionar nada en eso. Mayores controles que en el momento sindical se planteó desde el primer momento, que no se están haciendo. Hoy el BPS no sabe quién certifica. Están todos cargados al director técnico de la mutualista o, en el caso del sector público. Hay un problema con los certificadores porque, en realidad, el funcionario que tiene más licencia de la que le corresponde la tiene porque alguien se la certifica. Siempre hay una firma de un profesional a Balandaló. También al profesional se lo puede engañar, si quiere uno, tener una certificación. Pero si vos no sabés quién certifica para tener un control y una auditoría de esas situaciones, COFE planteó, vayamos a la prevención con lo que hablaba al principio, que Uruguay cumple los convenios de seguridad laboral. Cuando empezó todo esto en el primer año de gobierno, le pedimos al BPS saber cuáles eran las certificaciones de cada organismo para trabajar en la prevención con los compañeros de salud laboral, que la comisión la integra, el organismo, el gobierno y los trabajadores. Se nos dijo que esa información no le iban a dar. Después, hablando con los compañeros de BPS, que en realidad esa información no la tienen tan sistematizada para saber qué era y poder trabajar en la prevención. Desde COFE dijimos, y a cuesta de que muchos trabajadores no cuestionaron, de que el que se lo encuentra con un certificado trucho no tiene lugar en el Estado, porque no es que va contra el Estado, sino que deja un compañero haciendo el doble de laburo. Esas medidas tampoco se enfatizaron en lo que es toda la reglamentación. Pero es histórico, pero es histórico que así ocurre. Hay gente que trabaja más porque otros trabajan menos. Sí, hay pequeños abusos. No es que el problema, como decía, cuando sacás al Ministerio del Interior que tiene un gran problema, la media es la media que hay en el sector privado que en el sector público. Entonces, no es que hay un problema de falta de funcionarios públicos por licencias médicas. Tampoco es que el sector privado sea la panacea. Recordemos aquel famoso, ya lleva años, discurso de Richard Reed diciendo, el que no viene, el que, bueno, le decía Lumpen, no sé qué, ya estaba en el sector privado el problema también. El gobierno hace, en su relato, plantea que poco más las oficinas públicas están vacías porque estamos todos certificados. Ese relato no es real, viendo los propios números que plantea el gobierno. Entonces, son situaciones complejas. Pero lo real, sí es real que hay muchas certificaciones y que tenemos una productividad baja del trabajo, comparado con lo que, por lo menos con lo que ambicionamos todos para tener el Uruguay que se necesita. En ese caso, si no tenemos las mediciones realmente de cuánto afectan y cuándo no, se puede pensar que es una producción baja o no. Pero no hay datos que lo que nosotros reclamábamos en la comisión en el primer año de este gobierno, bueno, trabajemos con datos para prevenir, ver dónde, capaz que hay una situación compleja en un organismo, pero es por cómo se da el trabajo, situaciones que se dan de salud laboral o de acoso que no son bien atendidas en el Estado y eso hace que haya trabajadores certificados. El caso de los judiciales, que también nos acompañaron en la delegación del PICNT, terminó con un compañero muerto por una situación de acoso dentro del organismo y comprobada por el propio organismo. Entonces, hay situaciones complejas y que creo que hay que trabajarlas. Desde el primer momento dijimos, vamos a trabajar en esto, en la prevención. Y lo único que le decíamos es, planteemos un plan piloto, hablando del primer año de gobierno, no ahora, ¿no? Un plan piloto de un año con mayores controles, sabiendo quién certifica. Hoy te podés certificar con un médico de otra mutualista que no sea la tuya. Entonces, si tenés un prestador, que te certifique tu prestador. En todo caso, si tenés una emergencia móvil, las primeras 48 horas por una situación te podés certificar y después anda tu prestador. Hoy, alguien tiene un amigo de una X mutualista y le puede hacer el certificado que no hay un control de quién realmente certifica. Entonces, hay muchas cosas a hacer, el Estado se declaró incompetente en poder realizar todos esos controles y dijo, bueno, voy a descontar salario. O sea, ustedes ven el problema, pero quieren discutirlo de otra manera. El problema lo ven. El problema lo vemos y lo hemos hecho el primer día. Los abusos en el Estado hay que terminarlo y confiar dicho, esos trabajadores no tienen lugar en el Estado. Ahora, descontando salario, no vas a solucionar eso. Porque alguien que esté certificado, porque tiene otra actividad, tiene otro laburo, en vez de ganar 50.000 pesos, va a ganar 40. La ecuación le sigue dando porque no va a trabajar, no tiene transporte, no va a estar la limitación en el trabajo. Entonces, no vas a terminar con los abusos. Ahora, alguien que se dobla un tobillo bajando el ómio y se quiebra y tiene que estar un mes en la casa con yeso, con la pata para arriba, le vas a hacer perder casi el 40% del salario. Martín, presidente de COFES, muchísimas gracias. Gracias. Muy amable. Hacemos un corte al regreso, conversamos con la doctora en Ciencias Políticas.